¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Erén de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles desde la delegación de las juntas. Esto es en el cruce de la carretera 544 y Francisco Murguía, en donde se ha registrado fuerte accidente entre una motocicleta marca Honda Cargo, en color rojo, con placas del estado de Jalisco, propiedad de la empresa de frenos Medina. El vehículo, pues bueno, de dos ruedas, se estrelló contra este auto, este auto marca Hyundai, en color plata, con placas del estado de Jalisco, y se encuentra, pues aquí tirado en este lugar, la motocicleta de momento, para médicos del cuerpo de bomberos de la ambulancia B0672. Ya han llegado para atender, ya han llegado para atender al conductor de la motocicleta, quien ha sido abordado en esta ambulancia, presenta una posible fractura de uno de sus brazos, y es por ello, pues bueno, que está siendo abordado para ser atendido en el interior de esta ambulancia, y posteriormente será trasladado a un hospital, en este caso a la clínica 42 del Seguro Social, debido a que el joven presenta, o bueno, trae y tiene seguro, y han llegado aquí, pues parte de su personal, compañeros de trabajo, para auxiliarlo en lo que respecta a esta situación, esta situación que ha generado, como le repito, la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio. De momento, los oficiales están a la espera del personal de vialidad del estado, para que tome conocimiento de este percance vial, que como le repito, se ha generado a espaldas de Home Depot, frente al restaurante Mauricio, para que usted se evique un poco mejor. Al sitio, ya llegaron los elementos de la policía municipal, asignados aquí a la vigilancia del área, en este caso la patrulla PB272, quienes, pues bueno, están apoyando en la vialidad, junto con los oficiales de la patrulla PT262, para ver, pues la manera de agilizar un poco el tráfico vehicular, y evitar algún percance vial más en este cruce, el cruce de Francisco Murguía y la carretera estatal 544. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen, invitándolos pues que si usted tiene que circular por alguna de estas dos vías de comunicación, en este caso, la 544 y la Francisco Murguía, pues bueno, tomen las precauciones necesarias. Se encuentran las autoridades municipales, tomando conocimiento acerca de este percance vial, en este lugar. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes. Allá va llegando el personal de vialidad del estado, en estos momentos. Es la patrulla BR0908, quien ha llegado para tomar conocimiento de este percance vial. Muy buenas tardes. ¡Gracias!